Ya estoy de regreso, con más sentimiento que nunca, tu pechito latino Cabo 4L, suicidador, camarruna, rubito, angelito del amor Por si acaso me hagas olvidado, pa' que el tangueño, rubito Cuna huacani, cuna yaquini, es que porisca tayoyarista Sumbuya nirkangi, mani huacaman y cuyasan nirkangi Catarrixi cuyo rasga, cuyas amare nirkangi Pero niukasungi tuta, cuyas cangi girtis cangi Catarrixi cuyo rasga, cuyas amare nirkangi Pero niukasungi tuta, cuyas cangi girtis cangi Catarrixi cuyo rasga, cuyas amare nirkangi Ucjar cangi, muchar cangi, es que mi wanyo son nispas Catarrixi cuyo rasga, cuyas amare nirkangi Ucjar cangi, muchar cangi, es que mi wanyo son nispas Si se cae, tuta cae, cuyas amare nirkangi Catarrixi cuyo rasga, 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 cuyas amare nirkangi Querías verme llorar, lo lograste Y con tu mal proceder, me fallaste Ingrata Desde el imperio de los éxitos Cinco producciones, maestro, David Guillo y Fernández No vas a llorar esos teclados Para la traicionera que un día me dejó Mientras tú tocas, yo hago llorar con mis letras Kamba wa kagi kaito y hasta La opaca, kamba wa tibasa No déjame si mamá rispa Tu pagang y huar mi co Kamba wa pa chungi dutok Mana ya te esguya kame Iñuka wa seguya es kaga Mana y ma babalizka Kamba wa pa chungi dutok Mana ya te esguya kame Iñuka wa seguya es kaga Mana y ma babalizka Mana ya te esguya kata Mana ya te esguya kata Mane ya te esguya kata Es que mi guanyo son es que mi puri son el cangi Katarrixi cuyo rasga, cuyas amaren el cangi Pero niukasungi tutta, tuyas cangi girtis cangi Katarrixi cuyo rasga, cuyas amaren el cangi Pero niukasungi tutta, tuyas cangi girtis cangi Cariña hui huacani, cari son guansal cari Uyarkangi, mucharkangi Es que mi guanyo son espa Cariña hui huacani, cari son guansal cari Uyarkangi, mucharkangi Es que mi guanyo son espa Vaya mi currales saludos Para los dueños de mi corazón David y Mariel y Villa Y para ti mi compa, Eduardo Cayambe Dale entiendos a la vida El durísimo del volante Es que no tememos a nadie ni a las curvas ¿Sí o qué? Así nomás, finos, finos guambritos Y a las curvas Y a las curvas Que no hay ni a mi locura